Y siempre con el mismo tema, hoy se conocieron imágenes del seguimiento que el propio presidente peruano Yantumala realizó a la internación de un buque de la Armada peruana en aguas del denominado Triángulo Exterior en el diferendo marítimo y que ahora fueron entregados a Perú. Dos naves de la Marina de Guerra del Perú, el Guardia Marina San Martín y el buque de investigación científica ingresaron este martes en aguas del denominado Triángulo Exterior luego que la Corte de la Haya reconociera esa zona como peruana. Así lo muestra un video difundido este miércoles por TV Perú que registra como desde la Sala Miguel Grau del Palacio de Gobierno y acompañado por el Ministro de Defensa y el Comandante General de la Marina de Guerra el Jefe de Estado sostuvo una comunicación satelital con el Capitán de Navío Comandante de la Patrullera Guardia Marina San Martín. Comandante de la Patrullera Oceánica Guardia Marina San Martín Unidad Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú designada por la Autoridad Marítima Nacional para el control y vigilancia de las actividades acuáticas en la zona marítima sur informo a usted, señor Presidente, en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que en acatamiento y ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de la Justicia de la Haya se ha ingresado al área de operaciones en aguas jurisdiccionales peruanas en el denominado Triángulo Externo con el fin de velar por la seguridad de la vida humana en el mar ¡Gracias! ¡Gracias!